Ingenieros un grupo industrial que se constituye en los años 70, son cuatro ingenieros milbaínos y tiene sus orígenes aquí en Bilbao, en Zamudio. Desde un inicio se centra en el desarrollo de producto electrónico dirigido al entorno industrial. Desde estos comienzos, muy focalizados en la electrónica y en el entorno industrial, comenzamos una diversificación tanto en terreno sectorial como en terreno internacional. Abordando nuevos sectores con el mismo core de producto. En los años 90 se adquiere la compañía Inda, que es la marca con la que accedemos al mercado para todo lo que tiene que ver con máquina eléctrica. Motores y generadores y bombas y motores sumergibles. A día de hoy, desde este pequeño core que teníamos aquí en Zamudio en los años 70, nos hemos crecido de tal manera que estamos presentes en 22 países. Somos más de 3.900 personas trabajando en IGTEA en todo el mundo. El 5,5% de nuestra facturación continuamos invirtiéndola en I+.D. Al final, ese núcleo, ese origen ingenieril, tecnológico, se sigue manteniendo con una apuesta verdadera por estar en la tecnología de la Guardia. Y, bueno, pues llevamos más de 75 años en el sector eléctrico, ¿no?, gracias a la presencia indignada. Como decía, en cuanto a sectores, porque inicialmente estaba un poco en el sector industrial, a día de hoy tenemos actividad en la energía eólica, por supuesto, porque es de lo que venimos a hablar hoy, pero también en fotovoltaica, en hidroeléctrica, en operación y mantenimiento, en transporte y distribución de energía, en contracción, en marina, en minería. Bueno, no sigo por no aburrir, ¿no? Pero lo que sí, esa idea de cómo aprovechando una tecnología core y un producto core, como es la electrónica y la máquina eléctrica, pues ahorramos todos los sectores industriales donde tienen calidad. En cuanto a eólica, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde estamos? Bueno, pues en eólica, a día de hoy, somos el proveedor número uno a nivel internacional, como proveedor independiente de convertidores. El 8% de la energía, el 8% de la energía eólica instalada en todo el mundo está equipada con tecnología LGTAM, con nuestros convertidores, con nuestros manuales de control. Estamos manteniendo, además, 8,6 gigavatios, ¿vale?, de energía eólica con nuestra filial LGTAM Service, que está localizada en nuestro marco, en el Bacete. Y, bueno, eso nos permite conocer muy bien la aplicación real después de nuestros equipos en la eólica, en los parques y, en cierta medida, conocer las necesidades del usuario digital, ¿no? Bueno, pues como decía, tenemos ya instalados más de 41 gigavatios y, como podéis ver, pues estamos a día de hoy en todo el mundo, ¿no? Con plantas de fabricación en todos los continentes, América del Norte y América del Sur, además, divididos, salvo África y Oceanía, donde, pues a día de hoy, no tiene sentido tampoco una implantación productiva. ¿Qué suministramos en el sector eólico? Bueno, suministramos el generador, vía INDA, suministramos los convertidores de potencia, que es nuestro producto estrella y los manuales de control, y suministramos servicios de operación y mantenimiento y también elementos que pueden favorecer, que es que podemos ir integrando esa parte de digitalización, más allá de lo que son también los procesos, y el producto Core, que también llegará, pero, bueno, todo el tema del sistema SCADA y de los CMS, ¿no? Como principal característica de nuestra filosofía de cómo accedemos al mercado y cuál es nuestra ventaja competitiva, pues sería destacar la flexibilidad y la orientación al cliente, ¿no? Nosotros creemos en la tecnología, vivimos por la tecnología, pero somos conscientes de que la tecnología no tiene sentido, no tiene fin, si no es para satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Y en ese sentido, pues apoyamos a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida y, además, intentamos customizar nuestros productos y adaptarlos de tal manera que se originen, pues, kits para atender determinadas necesidades que no hagan incrementar el coste del producto base. Les ayudamos en la integración en red, que en forma de convertidores, pues, suele haber muchos problemas. Y, bueno, estamos ahí para solventar todos los dolores de cabeza que solemos hacer de nuestros clientes. Entonces, en base a esto, pues, lógicamente, el abordar la digitalización para entender mejor las necesidades de nuestros clientes y para ver cuáles son las necesidades del mercado, pues, era un must, ¿no?, por parte del ejecutivo. Pero es que, además, decimos, el siguiente paso sería el decir, bueno, ¿cómo analizamos, cómo vemos, cómo está el sector eólico en su globalidad? ¿Qué es lo que nos va a demandar en materia de mercado? Y ahí, el análisis que hacemos del mercado, pues, realmente es muy sencillo, es muy simple. En eólica, el análisis de mercado, en tres transparencias, está hecho. ¿Cuál es la realidad? Pues que había dos mercados perfectamente fragmentados, el mercado chino y el de la suerte. No se tocan, conviven, pero no se tocan. No hay fabricantes chinos suministrando fuera de China, no hay fabricantes de fuera de China suministrando al chino. Cada uno vive de manera independiente. Por lo menos está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Estar preparados y diferenciarnos para que, el día que decían abrirse, nosotros tengamos ventajas competitivas a la hora de defender y de competir realmente con este mercado que, en paralelo, se está desarrollando en otra parte del mundo, con otras reglas del juego de armas. ¿Qué tenemos, además? Pues, aparte de dos mercados completamente diferenciados, que conviven, pero no se tocan, lo que tenemos son dos mercados muy, muy, muy contentos, o sea, con una concentración terrible, que en los últimos años, además, han avanzado en esta concentración. A día de hoy, siete fabricantes fuera de Europa suponen el 96% de las instalaciones. Siete fabricantes. De ellos, en general, están trabajando con cuatro, bueno, la cosa no va mal. Pero siete fabricantes comprenden el 96% de las instalaciones. Si nos quedamos en los cuatro primeros, estaríamos en el 78%. ¿En China qué tenemos? Bueno, pues sigue siendo muy concentrado, un poquito menos que en el resto del mundo, pero de todas maneras, siete fabricantes siguen suponiendo el 77% de las instalaciones en China. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los OEF, los turbinistas, los turbineros, como nos llamábamos antes, siguen teniendo una fuerza terrible a la hora de marcar cuáles son sus necesidades y a la hora de negociar las condiciones con las que podrá acceder. Además del mercado offshore, tenemos el mercado offshore. El mercado offshore es un mercado con mucho potencial de crecimiento. Hablamos de hecho a día de hoy, en el 2017 se instalaron en torno a 3 gigabatios, pero prevemos que de aquí a 2030 tenemos 115 gigabatios instalados, con lo cual la tasa de crecimiento de las instalaciones offshore va a ser muy grande. ¿Y qué problema tiene? Pues que si el mercado offshore estaba concentrado, este no está mucho más. Si vemos Siemens Mamesa junto con AdWord, que forma parte al final del mismo grupo empresarial, el año pasado ya supuso un 58% de las instalaciones, más de la mitad un solo actor principal y entre 5 se reparten todo el pescado. Entre 3 básicamente el 99%. Además lo que prevemos es una evolución de reducción de los costes del 50% en los 5 próximos años con respecto a lo que ha sido los 5 a los siguientes. Y encima en un mercado offshore, donde acceder a las máquinas, acceder a las turbinas que ya están instaladas, supone unos costes terribles con respecto al offshore. Con lo cual una preocupación añadida de cara a aumentar la fiabilidad de las máquinas que instalamos en cambio. A todo ello se suma la evolución de lo que llamamos en eólica, o en el sector energético en general, el ELECOE. El ELECOE es costo terribles. ¿Qué está pasando con él? Pues que con las subastas y con la desaparición de los subsidios, de los clientarios, pues lógicamente el costo de la energía se ha decrementado considerablemente. En el primer semestre de 2018, con respecto al primer semestre de 2017, Bloomberg señala una rebaja del 18% en el costo de la energía. El año pasado ya tuvimos subastas, pues que en México habíamos pasado el año y medio a una rebaja del 67% en el costo de la energía. La idea del 39%. Entonces, bueno, pues esto es un contiguo, las previsiones a futuro a 2030, pues estamos hablando de una rebaja del 33% en offshore, del 58% en offshore, y lo mismo nos pasa a previsiones a 2040 con un nuevo. Entonces, bueno, vemos que la tendencia es clara. Estábamos en un mercado en crecimiento, donde todo lo que fabricabas se consumía. Ahora, hasta 2009, pues aquello era un sin parar, el objetivo era poder atender toda la demanda del mercado, ya no estamos en esas. Ahora estamos en un mercado maduro en el que la eficiencia, la competitividad y la fiabilidad son un resto. Y además es un mercado global. Entonces, ante esta perspectiva, ¿qué tenemos? Globalización, reducción de costes y aumento de fiabilidad. Nos lleva claramente, en vistas además a lo que hemos podido escuchar en las sesiones plenarias, a preguntarnos, ¿cómo nos puede ayudar la digitalización en el sector económico? Y en ese sentido, vemos que la digitalización ya es un hecho a nivel social. Nosotros ya estamos todos interconectados. Ah, nos queda, como comentábamos anteriormente, bueno, como se comentaba la sesión plenaria, el conectar máquinas, el conectar negocios. Y esto ya no es una opción. Lo comentaba también, creo que era Verónica, lo comentaba en la sesión plenaria, ya no nos podemos preguntar si vamos a llevar a cabo la digitalización o no, sino el cómo vamos a el órgano. Bueno, porque realmente es que no es una opción. En el sector económico tampoco, es una necesidad. ¿Y una necesidad para qué? Pues realmente para la supervivencia, para el éxito empresarial de nuestras compañías. No es una finalidad de sí misma la digitalización, sino es una herramienta que nos hace servir para aumentar nuestra rentabilidad, para aumentar nuestra eficiencia y para conseguir el éxito en lo que seguimos. No se trata de una moda en la que consista en aplicar nuevas tecnologías así por así. No, la digitalización viene para quedarse. Es un cambio cultural que se va a dar y podemos subirnos el carro o quedarnos detrás. Y no es algo que afecte a algunos y que nosotros podamos decir a nosotros no nos toca, sino que es algo que nos va a afectar a todos. A día de hoy, un aerogenerador de los que se instalan actualmente genera en cuatro días más datos que los aerogeneradores que instalábamos en el Perdom hace 25 años en toda su vida útil, en 20 años. Con lo cual, efectivamente, creo que no cabe en la cabeza de nadie que los datos tienen un valor, porque si no, no los generaríamos. Ahora bien, de ahí a que, como decía Marco Tasi, pasen a estar valorados en el balance de una empresa como activo, pues creo que costará su timpito que lleguen. Pero efectivamente, que tienen un valor, no cabe duda, porque si no, no estaríamos generando. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues que como componentistas, muchas veces cuando oímos hablar del Internet of Things, del Data Minding, del Smart Data, del Big Data, del Intelligent Analytics, nos volvemos locos. ¿Qué nos pasa? Como le pasaba a Daniel Rovira cuando venía hacia aquí, hacia Mordo, que se le quedaba una cara que el pobre no sabía de dónde le venía. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues que efectivamente tenemos que valorar que las distintas tecnologías, las tecnologías habilitadoras, pasan por un ciclo que algunos consultores andan por llamar ciclo de Gartner, el diagrama de Gartner, ¿vale? Y vemos que muchas de esas tecnologías habilitadoras de la digitalización están todavía en esa curva del pico de expectativas más elevadas de lo que después se van a traducir, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como industria? Pues bajar el valor al suelo. Hacer que estas tecnologías que están en el pico de expectativas habilitadas pasen a esa meseta de productividad y empecemos a sacarlas partido. ¿Dónde vemos que podemos tener ganancias al mercado de la digitalización? Lógicamente, en aumentar la energía generada, en optimizar los diseños para cumplir aquello que realmente se demanda, en validar los diseños digitalmente de tal manera que nos ahorremos costes de homologación en el campo, en adaptar dinámicamente la operación y el mantenimiento de nuestros equipos y también en qué condiciones de funcionar. Entonces, hacer la operación y el mantenimiento más seguros, que el técnico que va a campo sepa lo que se va a encontrar y, por tanto, vaya preparado. Y de esa manera también aumentemos la seguridad de nuestros trabajadores. Con lo cual, las ganancias son muchas. ¿Para ello qué tenemos que trabajar? Bueno, pues las líneas de trabajo están claras también para nosotros. Tenemos que trabajar en diagnosis, de tal manera que cuando tengamos un fallo sepamos en remoto qué es lo que está pasando y vayamos preparados. Tenemos que trabajar en prognosis para predecir los fallos que se vayan a producir y, por tanto, poder atajarlos cuanto antes, cuando resulte más conveniente. Tenemos que trabajar en validaciones de diseños digitales. Tenemos que trabajar en darle a nuestros equipos nuevas funcionalidades, como interconectividad, de manera segura. Tenemos que trabajar en tener una formación digital que permita que los técnicos que van a campo también puedan acceder de una manera rápida y fiable a la documentación que les permite el mantenimiento de los equipos. Y después, bueno, pues mejorando otra serie de procesos, ¿no? Como la gestión de reparaciones existentes y demás. Todo ello buscando al final nuevos modelos de negocio que sí que los vemos un poquito más lejanos, pero llegarán. Y bueno, en base a esto vemos que es fundamental la colaboración para llevar a todo esto a un puerto. Nosotros como componentistas, sí que somos componentistas, además de un producto que al ser electrónico tiene cierto conocimiento del dato y de su gestión. Pero vemos que el apoyo en empresas transversales dedicadas a la digitalización y al análisis de datos, pues nos puede aportar mucho valor añadido. La colaboración con otros componentistas que se pueden encontrar con problemas similares también. Y en base a esto, pues sufre el proyecto Guión Edil, que después mis compañeros nos explicarán más en detalle. Y en este sentido, pues agradecer tanto al SPRI como al Gobierno Vasco la posibilidad de realizar proyectos de innovación de este calibre de manera colaborativa, que será lo que nos lleve al éxito conjunto del sector eólico vasco de cara al futuro. Muchas gracias, Ana. Nos has apuntado ya cuál es ese mercado eólico, cómo está configurado y cuál es el futuro que viene. Y ahora es el turno de Iker Abreca Bala, que es el director técnico de INE. Iker es ingeniería industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Navarra. Tiene también un MBA, Prodesto Business School. Y bueno, pues desde hace muchos años a cargo de la dirección técnica de INE. Y es tu turno para hablarnos del producto. Muy bien, gracias, José Ignacio. Gracias al clúster de la energía y al SPRI también por darnos estas oportunidades. Me ha presentado José Ignacio, soy Iker Añezalada, director técnico de INE. Y vengo a hablaros de sistemas hidráulicos 4.0. Yo quería hablaros de la energía. pero esperad que ha encontrado la empresa en la operación. La empresa en 2019 ella ha suboritad. La empresa son hidraulica, neumática, electrónica y datos. De la idea de los que te hablan de la empresa familia. El instrumento de la empresa familiar ha dicho que la empresa de Allegro y la organización de las empresas de la guerra. y la gente. Y en la historia, el mundo se puede hablar con el mercado global. La historia de la historia, la historia de la historia, el mercado global que se puede hablar. En el año 2007, en el año 2016, en el año 2017, y en el año 2020, en el año 2020, en el año 2020, en la región. En la historia de la historia de la historia, todos los productos y servicios que nos enfocamos en cinco categorías principales. Cilindros hidráulicos y sistemas hidráulicos para la transmisión de potencia hidráulica. Sistemas de refrigeración para bien armar los eléctricos, convertidores, generadores o también multiplicadoras. Sistemas de lubricación y filtración, principalmente centrado en multiplicadoras o cojinetes de generador. Y para unir todos los componentes que conforman estos sistemas utilizamos los conectores, racones, mangueras, tuberías conformadas. Los sectores en los que trabajamos son por un lado el sector de energías renovables, eónica y termosolar. Por otro lado el sector industrial que es donde nacimos en el año 1934 y es muy importante para nosotros. Máquina, herramientas, hidrugia, papel, sector de la elevación, incluso energía hidroeléctrica. Centrándonos un poco ya en el motivo central de la sesión, en energía hidráulica, en esta imagen podéis ver dónde van ubicados los componentes que suministramos para los sistemas hidráulicos que suministramos para energía hidráulica, fabricantes de aerogenerador. Nuestro principal negocio somos líderes en sistemas hidráulicos de regulación de pitch. La regulación de pitch es la variación del ángulo de la pala que permite reducir cargas en el aerogenerador, regular la potencia de entrada al generador y también es una función muy crítica porque hace la parada de emergencia de la máquina. Ya veis que todos los componentes están situados en la parte de nacel o en la parte de rotor a varias decenas de metros de altura respecto al suelo y normalmente en vibraciones remotas y de difícil acceso. Vamos a poner unos números, que siendo una empresa de Goyer y venimos aquí diciendo que somos líderes en sistemas hidráulicos y eso, hombre, eso hay que demostrarlo, ¿no? En Bilbao hay que demostrar esas cosas. No puedes venir y decir que eres líder mundial así de buenas artes. Pues sí, la verdad es que sí, somos suministadores preferentes de sistemas hidráulicos para los principales fabricantes de aerogenerador, como pueden ser estas, siguen en la mesa o no reaccionan. Y gracias a ello podemos decir que actualmente hay más de 50.000 aerogeneradores equipados por sistemas hidráulicos de aire por todo el mundo. Afortunadamente este número va creciendo año tras año y trabajamos para que siga creciendo. Es un motivo de orgullo para nosotros pero también una gran responsabilidad. Santándome el resto de números quiero centrarme en nuestras actividades de I+.D. que nos aseguran poder seguir desarrollando sistemas hidráulicos que sean interesantes para nuestros clientes en el futuro y desde que surgen los dos proyectos que voy a presentar hoy. Relacionamos con Industriagato.com. El primero de los proyectos es un proyecto de fabricación aditiva por tecnologías electric, laser melting, aplicada a la fabricación de bloques hidráulicos. No lo sabía pero he visto el bloque en el stand del OCEP. Es un proyecto que hemos hecho en colaboración con ICA4 del OCEP y lo podéis ver en el stand, en la zona de demostración. ¿Por qué hemos hecho este proyecto? Este proyecto lo hemos hecho para conocer las posibilidades y las limitaciones y las limitaciones de esta nueva tecnología. Podéis ver ahí en la foto hay dos bloques, el fabricado por tecnología convencional que es mecanizado y el fabricado por SLM al lado. Podéis ver que básicamente cumplen la misma función, disponen las mismas cavidades para contar las válculas pero el uso de material es mucho más eficiente en el caso de fabricación aditiva. Las reducciones de peso que se consiguen son también espectaculares. Os voy a enseñar la evolución de este proyecto. Este proyecto partió de un diseño convencional que adaptamos para poder fabricarlo en fabricación aditiva. Es lo que se llama el Adaptive Form Aleta Invalor Factory. En este caso seguimos utilizando muchas de las reglas del diseño que teníamos en el diseño convencional. La posición de las válculas es la misma. La posición de las conexiones es la misma. El bloque se monta exactamente en el mismo sitio. Dicho de otra manera, hemos hecho que el bloque de fabricación aditiva y el bloque convencional sean intercambiables. Pero al hacer eso hemos perdido muchas oportunidades de mejorar. Esto es cuando aplicamos mentalidad de diseño convencional a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías habilitan nuevas posibilidades que perdemos si queremos guardar esta posibilidad de intercambiabilidad entre tecnologías. Por eso este proyecto sigue el año que viene a una nueva evolución que se ha diseñado para fabricación aditiva. Las nuevas tecnologías requieren nuevas formas de pensar. Lo que hacemos ahora no es adaptar lo que hacemos ahora a lo que viene. Sino tenemos que repensar el proceso completo de diseño, fabricación e incluso el proceso completo de hacer negocio con nuestros clientes. Esos son los modelos de negocio que tanto hemos oído en las sesiones de Naya. Y eso tiene que ver también con el segundo proyecto que os quiero mostrar, que lo ha presentado Ana anteriormente, que es CIO-Energy. Otro de los conceptos muy usados durante las presentaciones de hoy, la famosa cadena de valor. Aquí intento representar lo que es la cadena de valor de suministro de componentes para aerogeneradores de energía iónica. Nosotros estamos en la fase de integradores de sistemas que a su vez se integran en lo que es el conjunto del aerogenerador, pero aquí la parte importante la tiene la utility. La utility es la que tiene los aerogeneradores funcionando generando energía. Y es la que realmente tiene los aerogeneradores en condiciones reales de operación. Y nuestros sistemas hidráulicos en condiciones reales de operación. Están ahí, al final de la cadena de valor. Ya habéis visto que he dibujado unas líneas discontinuas porque cada salto en la barrera de valor, perdón, la cadena de valor es una barrera. Hay barreras en las interfaces entre los diferentes eslabones de esta cadena. Nosotros no tratamos con la utility y menos aún el fabricante de componentes. Estas limitaciones, ahora voy a entrar un poquito en la fase en una de esas interacciones. El fabricante de aerogeneradores y el diseñador de sistemas hidráulicos. ¿Cómo solemos funcionar normalmente en un proyecto? Cuando vamos a desarrollar un proyecto, un producto nuevo. Normalmente, el fabricante de aerogeneradores especifica unos requerimientos que se han de cumplir, transmite unas cargas, unos planes de validación. Y bajo esas premisas, el fabricante de sistema hidráulico, nosotros desarrollamos nuestros diseños, nuestras soluciones, realizamos los cálculos, las simulaciones, los ensayos correspondientes para satisfacer esos requerimientos que se han planteado. Aquí no tenemos la aplicación final, no tenemos a la utilidad. Eso es lo que estoy queriendo centrar vuestras atenciones. Aquí estamos satisfaciendo unos requerimientos, unos papeles. ¿Cuál es el problema de esta forma de trabajar? El problema de esta forma de trabajar es que la verdad está ahí fuera y no la estamos viendo. Estamos funcionando con unos requerimientos, pero no estamos viendo los datos reales de operación. Están esos 50.000 equipos hidráulicos que están girando en aerogeneradores por todo el mundo, no disponemos de esos datos de operación, no podemos utilizarlos en nuestros diseños. Un símil que me gusta poner es el de, por ejemplo, el de los coches de Fórmula 1. ¿Se imagináis coches de Fórmula 1 sin telemetría? ¿Se imagináis desarrollar mejoras en un coche de Fórmula 1 sin tener datos de cómo se comportan en los circuitos? ¿Serían más rápidos los coches? No, ¿verdad? Pues en la industria esto es bastante al igual. En la industria tenemos una cadena de valor que no es transparente, una cadena de valor que no funciona de manera colaborativa. Funciona salto a salto entre los diferentes eslabones. Y, en esa manera de funcionar, perdemos muchas oportunidades de mejorar. En el proyecto de Bioenergy, ¿qué es lo que estamos buscando desde INE? Pues desde INE estamos buscando ganar conocimiento que nos permita complementar el diseño por especificación con diseño para operación real. No decimos que las publicaciones no sean importantes, no son. Hay casos de cargas extremas, casos de organismo de certificación, etcétera, que no será la misma operación real pero que hay que cumplir. Y eso lo tenemos claro. También queremos disponer de plataformas digitales que nos permitan gestionar y monitorizar esos datos de operación. Es decir, contarnos de herramientas, que habrá lo menos. Y, lo más importante, buscamos desarrollar capacidades analíticas para atraer esa información relevante de los datos de operación. Es decir, aprender. En definitiva, ganar conocimiento. ¿Y ganar conocimiento para qué? Pues para mejorar esos diseños de esos componentes, proporcionar nuevas funcionalidades y servicios. Marco ya lo ha puesto también que cada vez el producto va asociándose de más servicios. Y ese es un camino que tenemos que arreglar todos. Pero, sobre todo, para optimizar y reducir los sortes de la actividad, que es lo que el cliente final está buscando. Y eso, gráficamente, lo representamos en un ciclo de generación de valor a partir del dato, en el que hay una primera etapa que es muy difícil, que es conseguir los datos. En el mundo ahora que es difícil es conseguir datos en operación. Y, en el proyecto, esa dificultad existe. No tenemos un mismo IEM que nos ponga en nuestra disposición los datos para que la cuenta de los integradores. Y la respuesta que le hemos dado es conseguir esos datos a través de Winbox. Winbox es una plataforma que desde el inicio, una plataforma de ensayos, que desde el inicio se ha concebido como ensayos de sistemas completos en condiciones cercanas a la operación. Con lo cual, puede ser un buen origen de datos. ¿Y luego qué? Ya tenemos los datos. ¿Qué hacemos con los datos? Pues un fabricante de sistemas hidráulicos no sabe muy bien qué hacer con ese montón de datos. Entonces, buscamos ayuda, y buscamos ayuda en empresas que conocen muy bien ese mundo, que son NEM Solutions y CUSI, son empresas transversales que, en su negocio, se centran mucho en estas tecnologías 4.0 para que nos ayuden, para que nos den esas plataformas digitales, para que nos ayuden a procesar y extraer valor de esos datos. Pero, al final, con un objetivo muy claro, que es extraer valor para INE, para nuestros clientes, en forma de nuevos diseños de componentes, en forma de servicios adicionales asociados al producto, y revisión de puesta de energía. En definitiva, para que sigamos siendo líderes en sistemas hidráulicos, en regulación de PIS y los aerogenerados. Gracias. Muchas gracias, Iger. Como veis, nos ha planteado el blog, se puede decir más alto, pero no más claro dónde están las barreras para el 4.0 para los fabricantes de componentes del sector eólico, y el desenlace reservado a Iroia y Z. Iroia es la CEO de energía de Netsolutions. Como ha dicho, Iger, una de las empresas más relevantes en Euskadi, el doctor que tiene que ver con tratamiento analítico de datos. Iroia es ingeniería inicial por la Universidad de Navarra y desde el año 2009 forma parte del equipo de Netsolutions, de la que voy a jugar a estar para que la vayan a estar en casa. Bueno, Eskerri Casco, Eskerri Casco de Perchagati. Bueno, pues a mí me toca el desenlace, esa impresión, ¿no? Lo más importante es que, aunque somos una empresa que nacimos como una empresa digital, que quería promover las nuevas tecnologías, nosotros también hemos sufrido transformaciones digitales. Entonces, en ese sentido, lo que me gustaría, el objetivo de hoy es compartir con vosotros lo que entendemos que pueden ser las palancas donde la industria se puede apoyar para ganar competitividad y, ¿por qué no?, plantear nuevos servicios y nuevos productos gracias a las nuevas tecnologías. En ese sentido, pues hablando un poco de las transformaciones digitales, nosotros arrancamos en 2007, yo me incorporé al equipo en 2009 y mi background como ingeniera mecánica, después de ocho años trabajando para Gamesa, ahora sí es Gamesa una empresa tradicional de fabricación de aerogeneradores. Bueno, pues buscando una oportunidad de cómo conseguir ayudar a las energías renovables a ser más competitivas gracias a las nuevas tecnologías. No ha sido un cambio fácil, hemos pasado por diferentes fases a medida que nuestros retos han ido cambiando. Y, principalmente, yo me acuerdo del 2014 cuando, ahí como señalamos, tuvimos que pasar de monitorizar cientos de activos a pasar a monitorizar miles de activos a lo largo y ancho del mundo, tanto del sector del transporte como del sector energético. Ahí tuvimos que tomar una decisión muy dura que fue, vamos a decir, reemplazar toda la tecnología a base de nuestra plataforma Aura para ponernos en un escenario totalmente nuevo y ahí una disrupción de tecnología fue citar toda esta tecnología y ponernos en una tecnología escalable. Cuando todavía, ni muchísimo menos, se hablaba de todo lo que se está hablando ahora de manteita, pues manteita o todas estas nuevas tecnologías que nos permiten ahora generar esa escalabilidad. Y es verdad, una vez que te planteas quiero conseguir datos, luego toca pensar para qué nos quiero. Es muy importante que la industria se pregunte cuál es el problema que quiere resolver. En los datos nos podrá costar más o menos, pero llegarán, cada vez la Internet of Things nos está habilitando tecnologías más commodity que nos permiten adquirir datos de nuestros activos, pero ya deberíamos prepararnos cuál es el problema principal que quiero resolver. En ese sentido, a mí me gusta esta metodología que se presentó en el 2006, en los tres horizontes, es una metodología muy sencilla, en la que te plantea que para pensar en el futuro realmente te tienes que cuestionar todos los supuestos actuales, y entre ellos la industria tiene que, obviamente tienes un negocio core, como hemos presentado aquí en Ingetean, pero si realmente queremos preguntarnos cómo queremos estar dentro de cinco años, nosotros nos tendremos que cuestionar cómo estamos funcionando actualmente. Entonces, el horizonte uno lo que te dice es, de acuerdo, yo tengo que ser más competitivo, tengo que mejorar los procesos, tengo que reducción de costes, utilizando tecnologías que conozco. Pero es que, si queremos realmente dar un salto al horizonte dos, realmente tendremos que pensar en qué mercados adyacentes pueden generarnos una oportunidad de desarrollo de negocio y gracias a unas tecnologías que existen, pero que quizá nos están usando. Y así nos plantamos en el horizonte tres, ya estaríamos hablando de explorar nuevos negocios, nuevos mercados gracias a nuevas tecnologías. Y bueno, y si hablamos de industria 4.0, yo diría que la mayoría de las iniciativas y un poco lo que estamos viendo nosotros con las empresas en las que trabajamos, la gran mayoría de las iniciativas van orientadas a la reducción de cosas. Yo creo que estamos en un horizonte, pero yo lo que invito aquí y lo que gracias al proyecto que vamos a contar y gracias a un liderato digital como está viendo en estas empresas es que ya están planteándose el horizonte dos y el tres. O sea, ¿qué más puedo conseguir aparte de la reducción de costes? Y lo comentaba el presidente de Vox, ¿no?, de España y Portugal. Es que el modelo de venta está cambiando hacia un servicio y no solo, como comentaban en la plenaria, no solo en el business to costo, en el business to business. Estamos nosotros como empresa, ofrecemos servicios a la industria. Por tanto, este planteamiento de nuevas tecnologías son habilitadoras, pero tienen que pasar a través de una alineación de la estrategia con la tecnología y, por supuesto, un cambio cultural, como señalaban los compañeros. Y bueno, hablando de las palancas. Estas palancas son las que nos están moviendo nosotros en el proyecto de Vox los próximos tres años, pero realmente son las que entendemos que están al alcance de la mano y pueden ser aplicables en cualquiera de las industrias. La primera de ellas es el analytics, predictive analytics. Pero me gustaría que os quedaseis con la tercera palabra, excelencia. Hoy en día estamos viendo muchísimas soluciones, tecnologías, aplicaciones en la nube que te permiten aplicar machine learning, deep learning, todos estos algoritmos que a tanto ahora nos gusta hablar. Pero eso es lo más fácil, encontrar un algoritmo. Lo difícil es que sea fiable, que realmente esté generando valor en las empresas, que reduzca costes, que permita generar nuevos ingresos. Por tanto, en ese sentido, me gustaría lo mismo volviendo a los datos. En la industria tenemos una asignatura pendiente en cuanto a lo que es la calidad. Sentar bien las bases de lo que son los datos. Porque empezar a recoger datos es relativamente sencillo. Pero lo importante es saber qué datos necesito y asegurar la calidad. A partir de ahí sí que te puedes plantearlo generar valor. De esa manera, si conseguimos, a través de esa fiabilización de la analítica, sí podremos conseguir un impacto en el negocio y por tanto calcular el retorno de la inversión. Y la tecnología. Lo bueno que tenemos ahora es que tenemos a disposición tecnología que nos permite a nosotros desplegar toda esta analítica de manera escalable. Están hablando aquí mis compañeras de Ana Iker. Tienen miles, miles de activos, convertidores y sistemas hidráulicos repartidos por todo el mundo. No se pueden plantear tener a un analista con un Excel y plantear ahí cómo mejorar el ciclo de vida de esos activos. Tienen que plantearse escenarios donde la escalabilidad esté asegurada. De esa manera, además, tenemos la suerte que líderes en el sector digital, en el ámbito digital, como Google, Amazon o SiSoft. Todas estas empresas están ya planteando soluciones con un coste muy reducido, tanto en hardware como en software, para poder desplegar analítica ya no solo en la nube. Es que ahora también podemos un VH, que se llama Más cerca del componente. Eso ofrece una gran oportunidad a las empresas fabricantes de componentes a desplegar su conocimiento y además de aportar el componente en sí mismo, ofrecer servicios que pongan en valor todo ese conocimiento, ese background sobre sus componentes. De esa manera, lo que estamos viendo también es que tampoco existe una hoja de ruta general para la industria. Hay muchísimos estudios de índice de madurez digital, que puedes plantear una consultoría, pero realmente lo que entendemos nosotros es que cada empresa tiene una serie de retos y lo primero que tiene que hacer es definir su problema, dónde quiere estar en ese horizonte 3 que os planteaba y a partir de ahí sentar las bases y llegar al futuro con las estrategias a corto plazo. Y finalmente, la parte del cliente. Se está hablando, se hablaba de la plenaria también. Todos estamos hablando de lo mismo. Las tecnologías lo que nos tienen que permitir ahora mismo es ganar flexibilidad y el time to market. El conseguir que en poco tiempo podamos adaptar nuestros servicios y nuestros productos a la demanda del cliente. Si todos hemos cambiado en la manera en que consumimos información, es cierto que no solo un business to costum, la industria también demanda ahora mismo un ecosistema de soluciones. Ya no existe una solución para todo. Plantean soluciones, uno que te... Pues la fabricación aditiva, otro la automatización. En este caso, analítica avanzada. Otros te plantean el gestionar las órdenes de trabajo. Bueno, pues lo que tenemos que asegurar cada una de las empresas, en este caso NEM, es una responsabilidad a la hora de plantear una solución que pueda funcionar dentro de un ecosistema de otras soluciones. Asegurar que entendemos el proceso completo del cliente y ahí ponérselo fácil a la hora de adoptar todas estas nuevas tecnologías. Y una de las cosas que efectivamente más valoran NEM es ese acompañamiento. Podemos estar hablando de tecnología, podemos hablar de machine learning, pero si no hacemos que la industria le planteemos de manera fácil la adopción, la verdad es que vamos a conseguir que les agobiemos con todas estas tecnologías y al final, como planteaba lo de Mordo, me ha gustado, ¿no? O sea, que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Bueno, pues en ese sentido también el acompañamiento de empresas que han nacido digitales es una responsabilidad. Por tanto, en el caso de IONX y gracias al Cluster nos lanzamos a liderar este proyecto un poco para plantear un ámbito en el que la colaboración permitiese apoyarse en estas palancas a empresas que tienen un liderazgo tecnológico claro, pero que quieren dar un salto hacia adelante en lo que es la servilización. Estamos planteando, obviamente, desde el sector fotovoltaico y el eólico, buscando un poco unas inercias entre todos esos fabricantes de componentes y nuestra responsabilidad como empresa que provee de tecnología para la analítica avanzada para facilitar una plataforma donde ellos puedan poner en valor todo ese conocimiento. Y eso nos lleva al famoso valor del dato. Si no hay datos, es muy complicado construir algo. En ese sentido, pues gracias a un poco la experiencia que nosotros tenemos también en NEM, que sí tenemos acceso a miles de parques eólicos en todo el mundo, queremos facilitar un poco todas las lecciones aprendidas para que ellos, de alguna manera, sean beneficiados de cómo ir más rápido reduciendo riesgo a la hora de implantar este tipo de soluciones. Y el primer beneficio a la hora de adquirir estos datos, obviamente, es la mejora del diseño. Pero el siguiente paso es control del ciclo de vida. El control del ciclo de vida va a permitir a estas empresas realmente desarrollar servicios compartiendo riesgo con el cliente final. Y ya el cliente final, ya no es como comentaba, solo el fabricante. Estas tecnologías lo que permiten es romper un poco la cadena de valor, que hasta ahora eran silos, digamoslo así, para poder habilitar nuevos canales de relación incluso con utilities, con empresas que son realmente las que operan y mantienen todos estos componentes. Así que, esta es hasta aquí un poco la presentación y lo que me gustaría, bueno, luego tenemos además preguntas, pues animaros a todos a lanzar cualquier pregunta respecto a este tema de la digitalización. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues como ella os ha invitado, he hecho el planteamiento de nuestro relato, ese planteamiento de un gran mercado de crecimiento con una drástica o dramática reducción de costes prevista, lo cual es a la vez una oportunidad para los importantes sectores fabricantes del componente del sector eólico que hay en Euskal y que se ha desarrollado en los últimos años, y a la vez es un reto, vamos a llamarlo así, en la que verás en ser competitivos en esa reducción de costes. Ahí, como veis, muchas de esas empresas ya están identificando la digitalización del componente como un factor clave para competir y por eso están trabajando conjuntamente y por eso se están apoyando en empresas como EnSolutions para hacer más rápido ese recorrido, recorrer, digamos, tanto tecnológicamente como acceder a la venta de valor cuanto antes llegar a esas soluciones y a esas mejoras. Esa sería la sinopsis de lo que os hemos contado y a partir de ahora, un abierto a que preguntéis o comentéis cualquier tema. Suele pasar mientras lo pensáis que queréis que yo haga más preguntas. Bueno, pues vamos a empezar directamente por si acaso, luego no nos da tiempo, yo tenía alguna igualdad, pero mientras pensáis preguntas más fáciles que les voy a hacer la difícil, podéis empezar cualquiera. Ha sido Iker el que ha planteado un poco el término este de la colaboración a lo largo de la cadena de valor, con los distintos agentes y la dificultad que tienen los componentistas para acceder al dato. En el ION, además, hemos visto que no tenemos como esa figura directa de participante ni a un fabricante de ordenadores ni a un promotor. ¿Qué respuesta estáis teniendo los fabricantes de componentes de los fabricantes de ordenadores, de los clientes, al respecto de esta mejora de competitividad que es para todos, no solo para otros, para ellos también, que puedes poner digitalizados? ¿Cómo estáis percibiendo esa reacción por su parte? Bueno, nuestra experiencia es igual en el concepto de cadena de valor que hablábamos y los hilos o las barreras entre los diferentes actores de la cadena, es muy típico pensar que la información es poder. Estamos acostumbrados a funcionar en un esquema en el que la información es poder. Con lo cual, cuando menos se da, más se tiene. Entonces, en ese esquema, podemos hacer el plan system, ¿no? Pero normalmente cuando entregamos nosotros los sistemas tirálicos a los OIEN, a los fabricantes, normalmente, si no tenemos noticias de ellos, es buena. No news is good news, en este esquema en el que la información es poder, porque normalmente cuando te llaman es por que algo no funciona. Nosotros lo que vemos claramente es que no es un esquema discutido, porque si lo que estamos buscando es optimizar todo el proceso de la cadena de valor, hay que dejar de hablar de cadena de valor, tenemos que empezar a hablar de red de valor, tenemos que empezar a colaborar clientes finales, fabricantes de aerogeneradores, integradores de sistemas, incluso a nivel de componentes, para perseguir ese objetivo común. No podemos estar en un partido en el que vamos pasándonos la pelota de unos a otros sin pretender que al final la pelota sea la óptima. No, nosotros tenemos esa idea clara y es difícil porque seguimos en ese esquema de que la información es poder. Y hasta que no consigamos romper ese esquema mental, es muy difícil que estemos trabajando en este tipo de iniciativas. Creo que la única manera de conseguir romper esa dificultad de la acción al dato, quizás sea el hacer un planteamiento serio de qué valor podemos aportar con este conjunto componente para poder acceder a esos datos, pero sí que es verdad que cuesta muchísimo porque efectivamente, pues claro, quien mejor conoce qué es lo que está pasando, después a la hora de negociar, pues tiene ciertas fortalezas. Entonces, es cierto además, creo que los oyen, los futuristas a día a día, todavía siguen viendo, pues la compartición de información riesgo, ven la digitalización como algo core, que quieren mantener en interno, dentro de su estrategia, y bueno, cuesta a romper, pero yo creo que todos llegaremos a la conclusión de que realmente colaborando para potenciar la fortaleza del sector, pues es como todos la tenemos hablando, ¿no? Antes de que nos arroces Luz, ¿cuántos de los que estáis aquí trabajáis en una empresa fabricante de los generadores? ¿O bien o similar? Tío, porque me haremos la posibilidad de contestar por alusiones. Yo ya, ahora estoy y luego... Bueno, yo la verdad es que, como venía también de la mesa, pues la verdad es que yo de dentro ya he vivido eso. Me acuerdo, pues eso, cuando venía el proveedor o venía la utility en este caso, ¿no? Nosotros en medio había un tema de compartir información y diría incluso que a nivel departamental dentro de la propia organización. Sí que estamos viendo un pequeño cambio en ese sentido en el que están viendo que todo no se puede plantear internamente. Pero la realidad es que para que los fabricantes de componentes tengan realmente una oportunidad de colaboración, lo primero que tendrían que cambiar yo creo que los procesos de compra. Si seguimos comprando como hace diez años, va a ser muy complicado que a un componentista le ofrezcas una oportunidad de ofrecerte algo más. Creo que el proceso de compra con respecto al I más D, ahí tenemos que encontrar un encuentro, ¿no? Que encontrar una sinergia de manera que planteen escenarios donde la colaboración permita que cada uno de los agentes pueda asumir ciertos riesgos. Aquí está claro que lo que no se puede tampoco es ofrecer el componente como estaba antes, ¿no? Entonces, creo que ahí esas conversaciones todavía no se han articulado realmente dentro de los OEMs para que vayan al componentista y realmente, bueno, ahora sí estoy dispuesta a escucharte para poder desarrollar esas colaboraciones. Y no un poco, por estar de manera transversal en la cadena de valor, nuestros clientes principales son utilities. Realmente estamos al final, ¿no?, de la cadena de valor. Todavía es cadena de valor. Pero también hemos construido proyectos para intentar generar ese, no sé, pegamento dentro de los diferentes agentes y en la medida de lo posible dar un pasito más adelante hacia generar esa digitalización y sobre todo capitalizar, ¿no? Convertirlo a eso en realmente estrategias a corto plazo que repercutan en la reducción de energía, del coste de la energía. Bueno, yo trabajo en Siemens, pero no concretamente en la división de aerogeneradores. Pero bueno, aprovechando la oportunidad, el tema de Edge Computing que has mencionado y ese tema me interesa mucho porque al final es una tecnología intermedia, ¿no? Todos sabemos la nube, todos utilizamos la nube, bien en nuestros teléfonos o en casa, viendo televisiones o escuchando música. Pero el tema de Edge Computing en el sector eólico, ¿cuál es la visión que tienes tú de tu compañía NEM en concreto? Porque yo lo veo un poquito como un paso intermedio, ¿no? Porque al final la nube, que todos los datos están disponibles en Internet o en diferentes aplicaciones, pero esa solución de tener parte de computación o inteligencia más cerca del proceso, no sé cómo vosotros veis si el mercado está preparado ya para esto. Si está preparado, lo que tenemos en nuestro alcance es la tecnología. Lo que hay que plantear, nosotros, de hecho, diría que cuando nosotros hablábamos de la nube, desde el principio arrancamos con la tecnología Aura en la nube, también se nos trataba un poco de la nube. ¿Qué peligro? ¿Qué es eso? Bueno, estamos hablando de 12 años. En 11 años nosotros hemos visto un cambio de, bueno, ya los clientes, exigirte todo tiene que ser poco en su infraestructura, conviven con la nube, ¿no? Eso ya es un planteamiento hacia adelante en el que van a convivir con nuevas tecnologías. Nosotros ahora lo que tenemos con el Edge Computing es otra oportunidad. Vamos a definir en qué casos de uso tiene todo el sentido desplegar analítica o control de operación en el Edge. ¿Por qué? Para empezar, así no tienes que desplazar ni tanto volumen de datos a la nube. Ni tienes, o sea, al final ahora todos los procesamientos, todos los procesos basados en datos escalables están en la nube. Nadie se puede plantear ni siquiera la oportunidad de, por ejemplo, hablamos del Digital Twin, ¿no? El gemelo digital. El gemelo digital ahora mismo solo es planteable en la nube. Por todos los procesos de simulación que exige, pero ¿por qué una vez adquirido el conocimiento de qué simulaciones necesitas, ¿por qué no lo vas a plantear en el Edge? Y además así no dependes de unos entornos de comunicación como es la nube. Pues ahí lo que estamos viendo nosotros es que más que preparados, ¿no? Está disponible, estamos en el hype este de, ¿no? Expectativa y como decía Ana, lo que ahora importa es aterrizar. ¿En qué casos de uso justificaría irnos al Edge? Ahí es donde hay que encontrar un poco el balance de cuál es el problema que quiero resolver para luego decir si necesitan el Edge, el Cloud o un híbrido. No podemos empezar por detrás, me gusta el Edge y entonces me lanzo el Edge. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Planteemos el problema, definamos cómo mejorar el problema, cómo resolverlo y luego vendrá la tecnología habilitadora para resolverlo. Más preguntas. ¿Qué innovación y qué tecnologías propias y nuevas vosotros proponéis para Euskadi? Para empresas vascas y sobre cómo solicitar problemas de pobreza energética que tenemos? Pobreza energética. Pobreza energética. Quizá no es el foro más adecuado o las empresas que más se pueden resolver. Bueno, hablamos del tema de eólica, pero el tema de eólica ya no es, como decir, un proceso nuevo. Un proceso nuevo. Y qué alternativas de generación energética que puede tener Euskadi para bajar el precio de energía. Y también, aparte de energía eléctrica, existe energía térmica. ¿Qué vosotros trabajáis en este sentido? Gracias. Bueno, si no te importa, en las vidas pasadas te haré una pequeña respuesta a ese tema porque, como fabricante, que eso no vende componentes o vende sistemas, como te digo, quizá no es directamente en su ámbito. En Euskadi hay recursos naturales o renovables escasos, por lo tanto, no creo que sea, digamos, el territorio donde mejor nos podamos plantear reducciones de costes a través de implantaciones de energías renovables. Hay un plan de la estrategia energética de Euskadi y del gobierno vasco, en el cual está contemplado un desarrollo de determinadas energías renovables, algo de eólica, algo de solar. Biomasa es una de las expectativas, quizá el recurso natural, donde más se pueda trabajar en los próximos años. Ya más me consta que el EVE está trabajando en ello, tratando de buscar la forma de aprovechar esa biomasa. Si eso redunda en una reducción de costes de energía, pues puede ser efectivamente beneficioso para el tema de la pobreza energética, pero no es una cosa que no depende tanto del coste de generación que consigamos en plantas o instalaciones en el entorno más reducido, sino que estamos insertos en un sistema energético, sistema eléctrico, sistema gasista ibérico. No diría que era español, ibérico no diría que era ahora. Y, por lo tanto, las variables que pueden afectar o lo que puede hacer que esos precios de la energía oscilen o se reduzcan en los próximos años es más una respuesta, digamos, de sistema global ibérico que de lo que podamos desarrollar en Euskadi, independiente de qué sea lo que se está haciendo el esfuerzo en ese sentido. Pero bueno, como digo, es una proporción tanto por recurso como por lo que significa el consumo en Euskadi, pequeño respecto al total del consumo. Pero bueno, si te parece, lo hablamos luego en el descanso y yo os daría una última opción, alguna pregunta más dinámica en relación a la que hemos estado hablando. Una ahí y otra vez, por favor. Bueno, para Iker, la pregunta. ¿Habéis eliminado la ingeniería forense que analiza las piezas una vez rotas con este tipo de tecnologías? Porque yo recuerdo, sí. Sí, para ti, Iker, para ti. No, perdona. Sí. No has pillado el piso, perdona. La repito, ¿quieres? Sí, sí, sí. Que si habéis eliminado la ingeniería forense en el análisis de esos datos, pues yo recuerdo cuando trabajé en Mestas que se rompían muchas bombas, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, mediante este tipo de datos, ya hay pistas. Por eso una parte, bueno, lo he comentado, ¿no? Antes decía lo de no news, good news, pero cuando hay news, pues normalmente es con el bad news, ¿vale? Es decir, hay mucho conocimiento detrás de los fallos que se observan en campo y es importante y es algo de lo que hay que aprender. No es el objetivo de este proyecto, el objetivo del proyecto es más estudiar datos en operación que ahora no existen y que podrían generar valor. Pero, obviamente, esto viene a complementar lo que decía. Visión por especificación sigue siendo muy importante. Hay cargas extremas, hay requerimientos de certificación, hay ensayos zapatillas que en operación en campo no se ven, no se visualizan. Y, a la vez, hay también cosas que no van bien en campo, que dan lugar a fallos, ingeniería forense, retrofits o mejoras de producto que vienen de, vamos a decir, errores en la definición del producto. Todo eso es importante. Lo que queremos decir es que es integral, que hay que gestionarlo de manera global, que no vale solo convertir una parte pequeña en la foto, como estamos diciendo ahora. Para nosotros todo eso es complementario. Sí, yo quiero hacer una pregunta al hilo de lo que hemos hablado a la mañana sobre la importancia del dato. Fue ahora el compañero un segundo con la pregunta, pero bueno. Antes estábamos comentando de la importancia del dato, toda la mañana llevamos hablando de la importancia de los datos y sobre lo importante que es saber qué medir. Yo iba un poco a la línea de que, bueno, eso de saber qué medir no es un proceso que requiere bastante maduración. Porque aquí estamos hablando de captar señales de OIM, ¿no? De captar señales, de captar datos de OIM, que luego lo metemos en la lavadora analítica para intentar encontrar patrones, tal. Pero entiendo que todo eso, todos esos datos que captamos de OIM también tendrán que ser mezclados con los datos que nosotros mismos generamos y a su vez nuestros proveedores generarán. Y luego de ahí intentar cubrir qué es lo que tenemos que medir para intentar avanzar en esos patrones, ¿no? Eso, porque quizás lo de saber qué medir, qué captar desde el OIM, está más claro. Pero luego, ¿con qué mezclarlo con nosotros, con nuestros datos y con los datos de nuestros proveedores hasta encontrar algo, un modelo en el que nos pueda dar algo fidelismo? Te miraba a ti por saber qué medir. Nosotros en NEM recogemos datos de diferentes fabricantes. De hecho, somos una empresa multitecnica, ¿no? Recogemos datos. Y nos hemos encontrado escenarios muy diversos. Incluso, te diría, de parque a parque, de un fabricante a otro. Muchísima diversidad. Y una de las premisas con las que yo me acuerdo que arrancamos en el ámbito de la energía, además fue con Iberdrola, nos decía, yo ya no quiero instalar un sensor más. Yo estoy recogiendo datos, a mí dime qué puedo sacar de aquí. Entonces, arrancamos de esa manera. Pero lo que te permite eso también es, como tú bien dices, plantear ciclos de mejora. A medida que tú vas sacando valor de esos datos, te das cuenta de qué más puedo hacer. Entonces, ahí sí que las utilities están dando pasos, te diría, casi en paralelo a los fabricantes, ni instalar nuevos sistemas a nivel de parque que permitan recoger mucha más información. Y te diría, si pudiesen llegar de una manera sencilla a los fabricantes de componentes, también creo que estaría por la labor de hacer un planteamiento en el que puedas ir mejorando, o sea, plantear qué datos necesitas. Nosotros arrancamos con los datos SCADA y es que la realidad es que incluso en los datos SCADA a la utility le llega un porcentaje muy pequeño de la información disponible. Por tanto, lo que hay es un trabajo primero de hacer llegar esa información de los aerogeneradores a las utilities. Y una vez que consigamos toda esa información, esté disponible y saquemos valor y mejoremos la operación y mantenimiento de todas esas instalaciones, luego daremos otro paso más en invertir en nueva sensólica. Pero todavía hay una serie de pasos que hay que trabajar desde el ámbito eólico. Esto afecta mucho a los fabricantes. ¿Qué ocurre? Yo que suelo hablar con Ana y con Iker, que es que tenemos que ir en paralelo. En paralelo tenemos que ir desarrollando conocimiento de nuestros equipos, de cómo funcionan en servicio. Y para eso, en la medida de lo posible, en prensas que podamos estar más cerca de la operación, compartir ese conocimiento y dar visibilidad de lo que está ocurriendo para que se pueda trabajar en paralelo. Porque si estamos todos esperando a que los grandes actores del sector nos lleven, yo creo que la velocidad no va a ser la adecuada. Por tanto, ¿qué necesitamos medir? Yo creo que primero hay información sobre eso, evaluar, y lo siguiente es plantear ciclos de mejora lo más rápido posible para ir incorporando nueva información. Y en la medida de lo posible, si vamos incorporando sensórica, fenomenal. Pero cuando estás hablando de 15.000 aerogeneradores a nivel mundial, plantearte el instalar un sensor para controlar la corriente, pues es un reto en sí mismo. Afecta a muchas partes, digamos, de lo que es una utility que lleva su tiempo. Por tanto, diría que hay una oportunidad con los datos disponibles, pero en paralelo los demás tenemos que ir desarrollando capacidades para ir proponiendo qué información necesitan para poder mejorar ese ciclo de vida de sus partes. ¿Verdad? Yo creo que el enriquecimiento viene además de atrás del dato a través del conocimiento. Y puesto que el conocimiento está día de hoy, pues todavía está acontado, pues está el componentista, está el integrador de los componentes en el dato generador, y está quien lo opera y lo mantiene, pues compartir de manera colaborativa el conocimiento para realizar el dato, pues siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, pues efectivamente, un poco como he dicho, yo creo que nos toca a los componentistas el avanzar para demostrar que no somos capaces de aportar, y de esa manera incluso una colaboración real entre todos los eslabones de la cadena de valor para convertirla en la cadena de valor que comentaba usted. Muy bien, pues vamos a ir cerrando antes de que nos quiera conocer el uso de la sala. Como veis, es un proyecto en marcha, o sea que la buena noticia es que hay un colectivo de empresas del sector hélago que están trabajando y que tiene clara esta estrategia que digitalizar sus productos va a ser clave. Esperamos el año que viene, con próximas ediciones, seguiros contando los avances. Espero que también contemos con los que hoy hemos echado en falta, que son los habitantes de la otra vez, los promotores de parques eólicos, a ver si los atraemos a próximas ediciones. Y nada, agradeceros vuestra atención y a cada uno de ustedes. Gracias.